Golomer Dental algecireos estuvo a punto de sorprender en tierras malagueñas tras caer por 30-28 ante Gáez Málaga, partido correspondiente a la novena jornada de la primera división nacional. Igualado partido para los algecireños y un Gáez que lideraba los primeros compases del encuentro. Aún así, los algecireños consiguieron marcharse al descanso con un ajustado 16-15 en el marcador, gracias a las buenas sensaciones tras los primeros 30 minutos con un conjunto algecireño con ataques largos y defensa rocosa que igualaba las fuerzas ante su rival. Los algecireños conseguían amarrar a los malagueños que no encontraban la tecla, llegando incluso a liderar el marcador con rentas de uno y dos goles. Solo varios fallos puntuales le dio alas al conjunto local que pasó a mandar en el Luminoso, consiguiendo una renta corta de dos goles que administraría hasta el final. Gran partido de los de Chano, aunque un rival llamado a estar arriba, los algecireños cuentan con cuatro victorias y cinco derrotas en nueve jornadas.